¡Hola amigos! ¿Cómo están? Este es The Game Hunter, nuevo episodio de Clash Royale en este episodio. Bueno, quería contarles una historia. La verdad es que ha sido bastante doloroso el día de hoy. Me ha tocado batallar por lo menos contra ocho jugadores ocupando la ballesta en la arena 7, lo que fue un dolor de cabeza. Incluso tuve que ganar cinco, tuve cinco victorias consecutivas contra jugadores usando la ballesta. ¡Wow! Ok, no puedo esperar por el cambio del rango de la ballesta, porque en realidad en estos instantes está haciendo las cosas muy 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 complicadas, sobre todo cuando estoy tratando de probar y crear nuevos mazos para poder mostrárselo a ustedes. Por ejemplo, estoy tratando de introducir el gigante real y también la furia, porque el gigante real va a recibir una modificación de más 20% en daño, así que yo creo que va a ser bastante importante, o necesario por lo menos de probarlo, probarlo en el campo de batallas, ¿verdad? Y furia, porque furia con gigante yo creo que suena bien. Un gigante enojado con un cañón yo creo que suena bastante bastante bien. Bueno, vamos a revisar un par de batallas contra jugadores con ballesta. Y nos vamos a la arena real, la arena número siete. Vamos a ver qué podemos hacer. Voy con Britney Spears, Barbaros, Princesa, Furia. Ahí veo la ballesta, veo la torre Tesla, qué extraño, una combinación que se ve bastante a menudo, lamentablemente, en la arena siete. Lamentablemente, pero bueno, vamos a ver si sufre algunos cambios con la nueva actualización de Clash Royale. Y aquí viene el gigantón con su moñito samurai y con su cañón. La verdad es que nos fue muy útil en la primera parte. Me gusta el rango del gigante real. La verdad es que puede ser interesante. Como te digo, lo vamos a probar en unos mazos distintos en futuros episodios. Pero por ahora, como le digo, quería compartir con ustedes unos ataques, unas batallas contra jugadores defensivos que han sido, la verdad, un dolor de cabeza. Pero bueno, para eso estamos, por eso hice este canal. En español, bueno, también tengo un canal en inglés, por lo mismo, para compartir consejos con ustedes, para que puedan ver cómo poder enfrentarse a jugadores así. Y bueno, vamos moviéndonos de a poquitito. El bebé dragón está haciendo un poco de daño. Britney Spears se fue abajo. Ok, la batalla todavía está muy lejos de asegurarse. Torre Tesla en el medio, no tiene nada de bueno. Estoy tratando de juntar un poquito de elixir, a ver si ponemos al gigante real y empezar a atacar, dependiendo de dónde ponga los edificios defensivos. Hasta este momento, creo que no he visto a la ballesta en acción. Así que todavía no sé. Ok, ahí llegamos yo. Ahí se ve la ballesta, ocupemos una ola de fuego para reducir la vida de la ballesta a la mitad, que eso, bueno, de hecho me ayudó bastante. Y ahora con el gigante y la princesa deberíamos ser capaces de echar abajo esos edificios defensivos sin problema. Un problemón, si te das cuenta. La ventaja de estar ocupando el gigante real es que el gigante real va a atacar edificios defensivos. No como los otros tanques, por ejemplo, el gigante normal, que solamente... El peca, el peca, por ejemplo, y el esqueleto gigante, uno de los que atacan unidades y se distraen muy fácil. Pero bueno, por lo menos gigante hizo su trabajo en modo furia con la princesa, hicimos bastante a la torre derecha a la derecha. Vamos a proteger un poquitito porque la batalla está que termina y estamos los dos en los 300 puntos de daños en las torres de arriba, a la derecha y de abajo a la derecha. Vamos con los bárbaros, vamos con el gigante nuevamente. Vamos a congelar un poquitito ahora la torre Tesla. Es una estrategia que les quería compartir. La torre... El hielo o la congelación, no sé cómo se llamará realmente en inglés, en español, la magia esa funciona muy, muy, muy bien contra los poderes defensivos. Lo recomiendo bastante. Mucha gente lo cuba por el montapuerco, el combo de montapuerco y congelamiento o hielo funciona bastante bien. Pero contra los poderes defensivos también funciona porque por general los poderes defensivos van a poner clústeres de muchas torres defensivas juntas. Solamente con una poción de congelamiento puedes parar a bastantes edificios al mismo tiempo. Y pudimos sobrevivir en primera batalla. Muy apretada. Esos bárbaros deberían derecho a echar abajo mi torre. Fue un poquito trabajado, requiere un montón, un montón más de dedicación poder enfrentarse a estos jugadores. Pero, ¿sabes? Vale la pena. Vale la pena aprender a jugar de esta forma porque así las batallas tienen otro sabor. Vámonos a otra batalla. Y llegamos a la arena 7 nuevamente. Otra batalla bien difícil. Vamos con congelamiento, bola de fuego, bárbaros, princesa. Mi oponente, Britney Spears. Oh, cañón. Y ballesta. Qué extraño, señores. Y aquí empezamos rápidamente con los cañones. Cañones son demoledores contra bárbaros y unidades tanques. Así que mucho, mucho ojo. Oh, aquí se usa fea la cosa. Bien, la ballesta. Bien, me llamo en el frente. Y vamos a empezar a ocupar congelamiento. Como les dije, eso es la nueva carta que estoy tratando de ocupar contra estos mazos defensivos. Y hasta ahora está funcionando bastante bien. He tenido muchas, muchas victorias consecutivas. Solamente ocupando furia y ocupando congelamiento. Congelamiento sobre todo. Porque esa forma te da la posibilidad de poder parar la defensa de tu enemigo y poder contraatacar rápidamente. El bebé dragón haciendo lo que puede. El mago de hielo no está haciéndole ni cosquilla. El bebé dragón por lo menos se descargó el cañón. Y la bola de fuego echó abajo al mago de hielo. Y la princesa que estaba mosqueándome demasiado ya. Vamos princesa, empezamos a atacar de lejos. Un poquito de daño. Sí, está bajando un poquitito. Torre Tesla y aquí se acabó la fiesta. Y aquí se nos acabó la fiesta. Vamos. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Quedo todavía un minuto y 46 segundos de esta batalla. Tenemos las torres. Tengo una leve ventaja de mil puntos de daño. Con respecto a las torres de la rey a la derecha. Estoy muy, muy tentado de poner el gigante nuevamente. El problema es tratar de identificar dónde es la mejor ubicación. Porque a veces cuando un jugador se empieza a poner todos los edificios defensivos en un lado, probablemente es buena idea atacar por el otro. Aún, aún, aún así, cuando esa torre no tenga nada de daño y no sea el blanco principal, de todas formas te puede servir cambiar un poco la estrategia. En este instante el jugador ya está empezando a poner edificios defensivos en todos lados. Y se lo está confundiendo porque en el modo furia, el modo furia gigantito, gigantón, con ese cañón. Y en modo furia está echando abajo todo. El mago de hielo decidió irse a esta enorme fiesta. Yo no tengo ninguna responsabilidad. Me voy de acá y me voy a atacar a la base de abajo a la derecha. Viene la princesa, viene el mago de hielo, viene la ballesta. Una batalla muy difícil contra un mago, un mazo legendario con cartas bien avanzadas. Pero de todas formas estamos tratando de hacer lo posible para sobrevivir. No le quedó el elixir para poder poner el tesla u otro edificio defensivo. Mientras tanto el dragón y el gigante están haciendo lo suyo en modo furia. Echando abajo los edificios defensivos. Eso detiene muy bueno. Botar los edificios defensivos muy rápido. Eso hace que el oponente pierda bastante tiempo y bastante elixir. Echando abajo al gigante real. Vamos a la bola de fuego. ¡Bum! Se fue la princesa. Estamos bien en la batalla. Todavía está muy peleada. Bien la ballesta, vienen dos magos, viene la torre de tesla. Esto no se ve nada bien. No se ve nada bien. No tiene cara de que vamos a volver de esta. Pero vamos de inmediato con unos bárbaros héroes atacando a los William Wallace. Vamos a atacar la ballesta. Tenemos la princesa atrás. Viene Britney Spears. Ayudamos con un piquitito aquí. Porque la cosa se puso muy difícil. Estamos en modo sobrevivencia. Ahora estamos en tiempo extra. Y este es el momento que termina la victoria mía. Va gigante y congeló perfectamente Britney Spears y la princesa. El gigante haciendo un daño enorme de tener distancia. Un daño enorme y me dejó el plato servido para la bola de fuego que va a llegar en 3, 2, 1 y nos vemos. La victoria es nuestra. Muy difícil en esta batalla. Me encanta, me encanta comentar estas batallas de alto nivel. Porque así ustedes pueden darse cuenta de lo que estoy pensando en el campo de batalla en el momento. Y además pueden ver cómo las cartas pueden contradecir a otras. En estos instantes como digo, tratando de buscar formas de cómo contrarrestar masos defensivos. Y probando cartas nuevas. Como les digo, el hielo les va a servir bastante. Así que ponganle atención a eso. Este es The Game Hunter. No se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.